Hola, hola, mi niño. Hola, hola, mi niña. ¿Cómo estás? O mis niños y mis niñas. ¿Sí? ¿Estás bien? ¡Qué bueno! ¡Yo también! Estamos en otra grabación, en otra clase de... ¿Cuál era el tema? ¡Construcción! Tú y yo somos unos constructores. Ajá, vamos a construir el día de hoy un edificio. Tú puedes decir edificio. Edificio. Repite. E-di-fi-cio. Cuatro sílabas. Edificio es a building. Un edificio en forma de... ¿Podrá ser de triángulo? ¿Sí? Ok. Vamos a ir ya a construir un edificio grande, un edificio alto, y un edificio bajo. Vamos a construir un edificio alto, y un edificio bajo. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Vamos a construir, pero... Primero vamos a cantar la canción que vamos a recordar. ¿Sí? La que cantamos la clase pasada. Me levanto en la mañana. Vamos a hacer las manos, vamos a hacer el sol, nos vamos a levantar, vamos a pretender que comemos, que caminamos, que nos lavamos los dientes, y todo eso. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Vamos a buscar la canción entonces. ¿Está bien? ¿Sí? Me levanto en la mañana, veo el sol brillando por la ventana. ¿Otra vez? Me levanto en la mañana, y veo el sol brillando por la ventana. Me he visto, me he visto en la mañana. Me he visto. La 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 Cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes. Cepilla. La lengua. Cepilla. Cepilla. ¡Ajá! Voy a la escuela. Voy a la escuela. Veo a mis amigos. Veo a mis amigos. Chacacinco, chacacinco, chacacala. Chacacinco, chacacinco, cha, cha, cha. ¡Ajá! Muy bien. ¿Y te sabes la canción si te acuerdas? Ok, entonces. Entonces, hoy tú y yo vamos a construir un edificio, ¿ok? ¿Recuerdas las dos edificios, las dos palabras del edificio? Era un edificio alto y un edificio bajo, alto y bajo. Aquí voy a poner unos vasos. ¿Tú tienes vasos? ¿Sí? Ok. Cuando yo tengo vasos rojos, ¿qué color son tus vasos? Oh, ¿rojos también? No. ¿Azules? Ok. ¿O tú tienes blancos? ¿Sí? Mira, ¿y tus vasos son grandes o son pequeños? ¿Grandes o pequeño? ¿Tu vaso es pequeño? Ok. Yo tengo pequeño y tengo vaso grande. Vamos a usar los vasos grandes y los vamos a hacer aquí. Una, vamos a hacer aquí a construir, a construir un edificio alto. Vamos a ver cuántos vasos ponemos. ¿Tú vas a contar conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Empezamos. Uno. ¿Un qué? Un vaso. Dos. Vasos. Tres. Vasos. Cuatro. Vasos. Cinco. Vasos. Seis. Vasos. Siete. Vasos. Estamos construyendo. Siete vasos. Uno más. Ocho. Vasos. Nueve. Vasos. Diez. Vasos. Estos no sobraron. Vamos a ponerlos acá. Tenemos diez vasos rojos y hemos construido un edificio. Un edificio grande. ¿Qué forma tiene este edificio? ¿Qué forma? ¿Qué figura? Tiene la figura de un triángulo. Sí. Triángulo. Es un triángulo. Tiene como tres lados. ¿Sí ves? Es un edificio en forma de triángulo. Y es alto. Ahora vamos a construir otro edificio. Otro. Pero este va a ser bajo. ¿Ok? Lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Vamos a contar. Un vaso. Dos vasos. Tres vasos. Cuatro vasos. Cinco vasos. Y el último. Seis vasos. Muy bien. Tenemos seis vasos. ¿Qué forma tiene el edificio que tú y yo construimos? ¿Qué forma? ¿Verdad que sí? Es un triángulo. Muy bien. Ahora que hemos construido dos edificios, un edificio alto y uno bajo, vamos a cantar una canción sobre las formas. Porque tienen forma de triángulo. ¿Tú te acuerdas la canción de las formas? ¿Sí? Vamos a cantar. Déjame ver si tengo las formas aquí. Si las tengo rapiditas. ¿Tú tienes tu carpeta? Déjame ver si las tengo. Ajá. Si las tengo aquí. Mira. Mucho. Vamos a sacar nuestro. Nuestro papel de las figuras. Y vamos a cantar. ¿Ok? Vamos a ver si te acuerdas. A ver. Mira. ¿Qué figura es esta? El círculo. Está cuadrado. Está triángulo. Como nuestro edificio bajo y nuestro edificio alto. Este, el rectángulo. Y este, el óvalo. Vamos a cantar nuestras figuras. Las figuras. La, 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 la. Las figuras, la, 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 escúchalas bien. Este es el círculo, 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 círculo. Este es el círculo, círculo. Las figuras. Este es el cuadrado, cuadrado, cuadrado. Este es el cuadrado, cuadrado. este es el triángulo este es el rectángulo este es el óvalo este es el óvalo las figuras las figuras las figuras escúchalas bien muy bien lo hiciste muy bien nuestras figuras muy bien entonces vamos a dejar aquí las figuras y ahora vamos a a dejar a nuestro edificio ¿cómo se llama? edificio bajo y el edificio alto lo vamos a dejar ahí y vamos a terminar nuestra reunión con nuestra canción de adiós ¿estás listo mi constructor? ¿si? ok adiós adiós nos vemos muy pronto adiós hasta luego chao Adiós, 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 nos vemos muy pronto. Adiós, hasta luego, chao, 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 adiós, hasta luego, chao, 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 chao. ¡Ay, bravo! Terminamos, terminamos. Ahora sí, un besito, muah, vuélalo. Volado. Y nos vemos muy pronto, ¿ok? Adiós.